Bienvenidos al módulo Técnicas de Entrevista. Les saluda la licenciada Isabel Ramírez. Hoy avanzaremos la lección número 8, que titula Registro de la Información. Antes de comenzar, oremos. Padre amado, Señor Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, en este tiempo doy gracias por tu amor y misericordia sin la cual no estaríamos en este lugar. Estamos muy agradecidos por todo lo que tú nos permites en este tiempo, Señor, y pedimos permiso a tu nombre para poder compartir este material. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. El registro de información no solo es una etapa del proceso de investigación. Es un recurso del que disponemos en toda la investigación social, en este caso con fuentes primarias para contribuir al pasaje del hecho al dato. Sino que, y principalmente, es un momento de la producción de datos. Y esto lo posiciona como un recurso que exige especial atención por parte de quien lo construye. En este caso, cada uno de sus grupos. El instrumento de registro no es simplemente un conjunto de preguntas. No resulta de la necesidad, el deseo o las ganas de preguntar. Sino que es la expresión de un proceso que se inició con un problema, con objetivos, con un marco conceptual y que maduró reflexionando en torno a conceptos, variables, hipótesis. Que tomó en cuenta quién debía ser la fuente de información más pertinente y cómo, dónde y cuándo debía ser abordada. Las preguntas, pautas, instrucciones, los diferentes estímulos verbales o visuales que forman parte de cualquier instrumento de registro. Hasta este momento ustedes ya tienen en mano los instrumentos que van a ser aplicados a cierta población. Ahora bien, cualquier pregunta que surja por fuera de este marco referencial, en este caso las preguntas ya estructuradas que tienen opciones. Y a último momento se me ocurrió asignar una pregunta que no me acordaba y la quiero poner en ese lugar. Ya pone en riesgo la validez y la confiabilidad del instrumento. Puesto que si ustedes en ese momento han planificado el desarrollo de esa entrevista, cada una de las preguntas y cuáles van a ser las opciones, esto pone en riesgo la validez de ese instrumento. Caso excepcional, las preguntas que son abiertas. En este caso, cada una de las respuestas que puede llegar a darle su entrevistado son de utilidad. En todo caso, dentro de las preguntas cerradas, nosotros debemos elaborarlas con cuidado. Y si nos estamos olvidando de algo, volver a replantear la cantidad de preguntas y el tipo de opciones que se está dando para que en ningún momento surja otra pregunta espontánea o improvisada, porque este será un principio rector de la construcción de todo instrumento de registro. Si queremos buenos resultados y que esos resultados sean válidos, entonces tenemos que pensar cada una de las preguntas. La acción de registrar alude a notar, señalar, inscribir, pero para ello es necesario observar, examinar, atender al fenómeno a ser registrado. Esto con mucho más énfasis en el diseño de investigaciones cualitativas, puesto que cada nota, cada movimiento de ser exagerado, cada cosa es útil para el desarrollo de la investigación. Ahora bien, el registro resultante es una señal que informa algo que puede pertenecer al ámbito de lo manifiesto o de lo oculto. Cuando nosotros vamos registrando la información, esto puede darnos, en el caso de las preguntas cerradas, ya las respuestas que nosotros estábamos anticipando de antemano tenerlas o en el caso de los grupos que vayan desarrollando preguntas semiestructuradas o no estructuradas, les van a dar a conocer muchísimos más datos que ellos no pensaban obtenerlos. Entonces, a ese punto se dirige el ámbito de lo manifiesto o de lo oculto. Pero esas señales resultan de la intersección entre que se pretende encontrar. Entonces, depende mucho de cómo estamos elaborando nosotros nuestro material para recolectar datos. En este sentido, el instrumento de registro es el recurso metodológico, el medio que permite obtener señales, marcas de la realidad de estudio. Vamos a tomar, por ejemplo, dentro de la investigación, tipos de instrumentos de registro. Dentro de las investigaciones cuantitativas, se requiere un instrumento estructurado que, al ser aplicado, no permite interpretación alguna por parte del entrevistador, sino que ya se han dado el marco de respuestas ya establecidos, preestablecidos, prediseñados, los cuales nosotros ya vamos a anticipar el tipo de respuesta que nos va a dar la persona en cuestión que nos está ayudando con esta entrevista. Ahora bien, en el caso de la investigación cualitativa, ¿se trata de un instrumento semiestructurado o no estructurado que habilita al entrevistador a tener un rol mayor? ¿Qué significa? Que vuelve a preguntar y vuelve a aclarar cada vez que el entrevistado tenga alguna duda durante la instancia de campo. En el caso de las investigaciones cualitativas, el instrumento que está siendo aplicado va a necesitar de tu interpretación en muchos casos. Es por esta razón que optamos por esta clasificación, porque conlleva dos tipos diferentes de concepción del instrumento y de abordaje de campo. Nosotros, en este tiempo, estamos diseñando investigaciones desde el punto de vista cuantitativos o podemos optar por el cualitativo, pero estas son sus características en grandes rasgos. Es preferible evitar las distracciones para no perder información importante, en el caso de las cualitativas, y más aún cuando la entrevista será única fuente de información para tomar una decisión según el objetivo. Vamos a encontrar formas de registro. Estas formas de registro, dentro de la investigación cualitativa, puede ser un cuaderno de trabajo, pueden ser también las grabaciones de video, y para las grabaciones de video, siempre tenemos que tener un modelo de autorización, porque no podemos grabar al azar, sino que tenemos que tener la autorización de la persona que nos está ayudando a responder cada una de nuestras preguntas y también está siendo grabada. Entonces, él no sabe cuál va a ser la función de la información que nos está otorgando y puede ser un tanto susceptible al uso. Entonces, siempre tenemos que hacer consentir el hecho de que nos está dejando grabar. Otras formas de registro, encontramos formas de respuestas precodificadas, esto en el caso de las investigaciones cuantitativas, porque las preguntas están diseñadas, ya tiene un parámetro de respuesta, o ya está precodificada, Entonces, es un recurso más fácil de aplicar. Luego tenemos otra forma de registro, atención flotante o remembranzas post-entrevistas. Entonces, este es otro tipo de forma de registro, pero va más enlazada con la investigación cualitativa. Elementos indispensables en el reporte de la entrevista Todas tus conclusiones deben estar sustentadas en evidencias, evaluaciones, resultados, conclusiones, características sociales, temperamentales o motivacionales dentro del informe redactado. Las entrevistas fueron grabadas en su totalidad, en uno de los casos. Para ello, se solicitó el consentimiento de la entrevista ha realizado una negociación que se confeccionó para una guía, para el investigador, con el fin de apuntar y mantener control de los momentos en las entrevistas. Después de ello, se registran las situaciones claves o significativas. Hasta este punto, hemos realizado el avance del registro de la información. A partir de este momento, les comparto elementos extra sobre el diseño metodológico de un trabajo en cuestión. A grandes rasgos, la metodología implica uso de distintas técnicas dentro de la misma metodología. La presente investigación es un estudio de caso. En este momento, estamos tomando la investigación cualitativa, la cual está siendo dirigido desde un estudio de caso. Un caso específico, el cual va a ser llamado caso X, donde se utiliza metodología de índole cualitativa y de tipo inductiva, y se trabajó siguiendo a estos autores. En este caso, para ir desarrollando la investigación en cuestión, se utilizó una entrevista, una observación y una encuesta estructurada. El enfoque metodológico indicado brinda datos descriptivos y explicativos de las personas entrevistadas a través de la narración, de su historia personal, informes de las conductas observables y resultados de la encuesta, estructurada que brinda perfiles individuales vinculándolos con el propósito propuesto. Sigamos con el ejemplo de la selección de un método. Se ha seleccionado la metodología cualitativa porque permite trabajar con el método inductivo, el cual lleva a desarrollar conceptos y comprensiones partiendo de pautas y datos e interrogantes que son guía para la investigación, con lo cual se requiere de flexibilidad en el diseño considerando que no se comprobarían hipótesis ni teorías preconcebidas. Expresa que las investigaciones cualitativas permiten comprender a las personas dentro de sus propios contextos. Lo enunciado se ve complementado con el hecho de que pueden dejar en suspenso y apartar las creencias perspectivas o disposiciones del investigador y nada se deberá dar por sobreentendido. Esas son las cualidades de la investigación o de tomar en cuenta el método cualitativo. Entonces podemos identificar un contexto. Dentro del área de trabajo, el estudio se realizó en el ámbito geográfico del Departamento de La Paz, Ciudad de La Paz, esto como población. Sin embargo, como muestra, podemos tomar en cuenta a la Iglesia El Buen Samaritano, por ejemplo. Dentro de la investigación cualitativa, nosotros podemos utilizar fuentes de información primaria. En este caso, la entrevista a profundidad, la observación participante y la encuesta estructurada. También tenemos fuentes de información secundaria, que en este caso llega a ser la bibliografía y la estadística. Dentro del marco referencial, nosotros podemos tomar en cuenta el tema de mujeres violentas. Es un ejemplo. Y tendríamos a un autor X, por ejemplo, puede ser Sergio Gómez, el cual habla sobre las características que presentan las mujeres que son violentas. Entonces, ese estudio que ha presentado, o ese punto de vista que nos dice Jorge Gómez, que hay sobre la existencia de mujeres que son violentas y cuáles son sus características, también debe haber una estadística sobre esto y puede ser el porcentaje de mujeres a nivel La Paz que presentan rasgos de agresividad dentro del hogar, por ejemplo. Vamos detallando la importancia de cada uno de estos instrumentos, en este caso, la entrevista, la observación y la encuesta estructurada. Dentro de la entrevista, a profundidad, es considerada como la comunicación personal establecida entre el entrevistador y el entrevistado a fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre un problema propuesto. En otro caso, tenemos la observación participante como un registro visual de lo ocurrido en una situación real, clasificando y consignando los acontecimientos pertinentes de acuerdo con un esquema previsto. El valor de la encuesta estructurada. Es un autodiagnóstico de la actitud ante la toma de decisiones. Esta técnica se aplica con el fin de complementar los datos obtenidos por las técnicas antecitadas en estos dos casos. Luego tenemos el análisis de resultados y conclusiones según al tipo de usada. La devolución de los resultados a los entrevistados de la misma forma según al tipo de técnica. El registro de la información entonces sugiere que el entrevistador debe adoptar medidas técnicas legales oportunas para preservar la confidencialidad de la información registrada que pueden hacerse a través de notas escritas, ordenadores personales o grabaciones audiovisuales. Esto tomando en cuenta también el ejemplo de la investigación cualitativa. Hay un mecanismo de registro de la entrevista para ir concluyendo. Actuar con normalidad sin deformar su natural forma de ser significa que según a las opciones que nosotros les demos según el tipo de entrevista que vayamos a aplicar, nosotros no debemos de influenciar la respuesta otorgada por el entrevistado. Debemos sujetarnos a las preguntas programadas evitando que muchas de ellas puedan provocar susceptibilidad. Poner la suficiente atención a todas y a cada una de las contestaciones. Datos importantes se recomienda anotar cada uno de los datos que nos llame la atención según cómo vayan desarrollándose cada una de las preguntas deben ser anotadas. El entrevistador por ningún motivo puede formular comentarios positivos o negativos. En este caso nosotros no debemos mirarles con objeción con insatisfacción a la pregunta porque eso también va a modificar los resultados. De esta forma concluimos con la lección y daremos mayor detalle en la clase. ¡Gracias! ¡Gracias!